Detienen al gringo Justin, buscado por múltiples robos en México y Estados Unidos. Justin John, un hombre de 42 años, originario de Texas, fue arrestado en Nuevo León el pasado 8 de noviembre por su presunta participación en robos, incluyendo un asalto a un Fresh Food en San Pedro Garza García el 13 de octubre. Según el reporte, Justin rompió la puerta de cristal para entrar al local y luego huyó en una camioneta blanca. Además de este incidente, es investigado por otro robo en la postrería de Monterrey y es buscado en Estados Unidos, donde tiene seis órdenes de arresto por delitos similares. ¡Gracias!